Hola, buenos días. Sí, yo soy la propietaria, vivo al lado del complejo, así que sí, estaba presente en el momento. ¿Cómo lo viví? Terrible, porque la verdad que, como les decía ayer cuando también me entrevistaron, es algo que uno nunca imagina vivir, ni en el peor momento, ni en la peor pesadilla que uno puede llegar a tener. Se le pasa por la cabeza que, o sea, levantarse un sábado de la mañana y encontrarse con algo como esto. ¿Cómo te enteraste? Yo estaba adentro, desde mi casa para acá arriba no se ve, y justo una de mis vecinas de al lado, que sí tiene, o sea, tiene una casa de alto, digamos, que tiene ventanas que dan hacia acá, me gritó, y bueno, cuando me gritó salí corriendo y bueno, me encontré con toda esta situación. Bueno, ¿qué pudiste hablar con los que estaban acá alquilando? Y bueno, ahí nomás, ni bien salí, lo primero que hice es venir hacia adelante, y ya estaban, gracias a Dios, todos afuera. Todos pudieron salir por sus propios medios. Si bien la policía y bomberos actuaron rápido, tanto como seguridad ciudadana, porque estuvieron presentes, cada uno pudo salir por sí solo, no hubo necesidad, ¿no es cierto?, que la policía entrara a las casas a sacar a nadie. Estaban bien, más allá, obviamente, de los nervios, del susto, de la situación. Y bueno, todos sorprendidos, porque la verdad que fue algo, te vuelvo a repetir, nunca nos pasó absolutamente nada. No tuvimos nunca ningún tipo de problema, pero de ninguna índole, me entendés, como para que vos digas, bueno, puede pasar algo. ¿Un índice? Nada, nada, nada. ¿Hace cuánto que tienen estos complejos? Hace cinco años, más o menos. Inclusive, te digo más, algunos de los inquilinos que han estado, vinieron a hablar, ¿viste?, porque la verdad que todos estaban muy, muy sorprendidos. Es más, han estado justamente viviendo en ambas casas, ¿me entendés? Y como ellos mismos me decían, nunca tuvieron ningún tipo de problema, de nada. Entonces, la verdad que fue algo que nos tomó muy por sorpresa, porque cuando se hicieron, se buscó una empresa, ¿viste?, que, o sea, reconocida, que era lo que yo voy a ser comentada, que son casas de roca. Es una empresa que tiene muchísimos años ya, ¿viste?, de trayectoria. Estaban habilitadas para alquileres anuales. Exacto, ¿me entendés? O sea, son casas que están aprobadas, no son casas, ¿viste?, por ahí de alguna empresa desconocida que vos decís, por ahí no cumplen con la normativa. No, se buscó una empresa que se supiera, ¿me entendés?, que tienen todo el aval para venderse y, de hecho, están en todo el país. Cuando se las equipó y se instaló todo, se hizo, ¿viste?, siempre respetando todo lo que se exigía. O sea, cada casa tiene su medidor, por ejemplo, que era lo que yo comentaba ayer, independiente de gas y de luz. Y, bueno, obviamente sabemos que para que te habiliten en el gas, tenés que cumplir con todos los requisitos. Viene, tiene que ser un matriculado, vienen, te hacen todas, ¿no es cierto?, las pericias para que vean que esté todo en orden. Bueno, es más, en la parte, las casitas, ¿viste?, cuentan con gas natural. Entonces, tenían cada una su calefactor, se le puso una placa ignífuga, más allá de la propia, ¿viste?, que tenía la parte, digamos, del interior de la casa, como para tener mayor seguridad. Tienen aire frío-calor, o sea, como para darle, ¿no es cierto?, un poco más de comodidades. El incendio comenzó en el departamento 1, ¿no? El incendio comienza en el departamento 1, sí. ¿Hace cuánto que estaba alquilado? Eh, tres meses, ahora iba a ser el cuarto mes, o sea, en julio, que estaba alquilado. ¿Cómo se sigue ahora con respecto para recuperar las cosas que ustedes perdieron? ¿No tenías un seguro? No, yo seguro no tenía, la verdad, vuelvo a lo que te decía recién, muchas veces me ofrecieron y uno, lamentablemente, piensa de que es algo que no le va a pasar, este, no, no, no. O sea, quedó ahí como algo, bueno, pero en algún momento tal vez pondremos, pero bueno, no se puso por ese motivo y cómo se continúa en este momento esperando, este, a ver qué dicen, este, las pericias, porque, bueno, cuando pasó todo esto quedó una adicional, ¿no es cierto?, el día sábado, hasta que vinieron bomberos a hacer el peritaje, bomberos vino el día domingo por la mañana, bueno, estuvo viendo, o sea, revisando los escombros, ¿no es cierto?, y bueno, a partir de ahí tomaron todo lo que a ellos les parecía pertinente, ¿no es cierto?, lo notaron y bueno, está, digamos, bajo secreto de sumario todavía, yo fui a averiguar, porque nunca me pasó nada así, así que, bueno, fui a la policía y me informaron de que, bueno, iba a pasar esto posteriormente a la fiscalía y seguramente de allí nos iban a, me iban, y obviamente a los dos damnificados, las dos familias damnificadas, las iban a convocar, este, para ver, no sé, o sea, cálculo ya, claro, para contarnos qué es lo que había salido de las pericias, lo que sí te quiero decir es que también se lo dije ayer, la solidaridad de todos los vecinos en un primer momento y de la gente en general fue increíble, increíble, desde lo emocional, obviamente todos estamos afectados, pero desde lo material, ¿no es cierto?, han podido, por lo menos, este, las dos familias recuperar, ¿no es cierto?, parte de lo perdido, no sé si todo, porque bueno, eso queda, viste, ya en cada uno de saber realmente qué es lo que tenían, ¿no es cierto?, en la casa. También algunas de las cosas que había en el departamento 1 eran tuyas, ¿no? Sí, porque yo en general cuando alquilo les doy la posibilidad si quieren que esté amoblado, semi-amoblado o sin muebles, por ejemplo, en la casa 2 eran todos los muebles, salvo la cocina, las cenas, las mesas, eso sí era mío, ¿no es cierto?, y en la casa 1, no, en la casa 1 sí se pidió que se dejaran muebles, o sea, la mesa del comedor, las sillas, bueno, como te decía recién, las cocinas, que esas todas las casas, eso ya está en la casa, los placares, los, este, la cama, claro, la cama del dormitorio principal, las dos camas que tenía la otra, el otro dormitorio, todo eso estaba en la casa, un mueblecito que es para poner en microondas, bueno, todo eso, todo eso realmente, o sea, cuando se alquila la casa se alquila con ese mobiliario. Ahora esperar los resultados, ¿no?, de las pericias. Sí, 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 la verdad que ahora queda esperar y, bueno, ver qué es lo que determinan ellos. Ustedes están tranquilos, ¿no, Silvia? Sí, la verdad que, como yo te decía hace un ratito, cuando hablábamos, este, cuando se construyó, cuando se construyeron estas cuatro casitas o departamentos, este, se hicieron pensando en el futuro, en el caso mío, de mis hijas, ¿no es cierto?, uno siempre como mamá, papá, busca poder dejarles algo, una cierta seguridad, o sea, aunque sea económica un poquito, así que, como te dije recién, se buscó una empresa que fuera habilitada, se buscó gente que fuera matriculada para que hicieran todas las cosas, para que estuviera todo en orden, ¿me entendés?, pensando en que, bueno, estuviera, o sea, nunca hubiese algún tipo de riesgo, ¿no es cierto?, para la integridad de las personas que estaban alquilando, de la propiedad, y bueno, y obviamente, yo también vivo al lado, o sea, es como que todo está, ¿no es cierto?, conectado, así que siempre se hizo de esa manera. Desde ese lugar, realmente sí, tranquilos, en todo momento, sí, lo único, y también lo comentaba ayer, por ahí los comentarios que han salido, ¿no es cierto?, en distintos medios, de gente que, o sea, no conoce el lugar, no conoce lo que sucedió, y simplemente se ha puesto a hablar especulando, diciendo que, por ejemplo, en el complejo había más casas de las que en realidad hay, que se habían quemado más casas de las que en realidad se quemaron, que habían rescatado a gente, que en realidad, o sea, los números no coinciden con nada, y eso, yo creo que vos le hiciste una nota a los chicos, también te lo manifestaron. Bueno, eso sí duele, porque uno, o sea, yo en lo personal soy docente, hace 21 años que ejerzo, esto es como un plusito que uno tiene, ¿no es cierto?, como para seguir sosteniendo todo lo que es la economía, la familia, y por ahí, viste, que gente venga a hablar así como así, lastimando no solo, digamos, a mí como adulto, sino también a mis hijas, que son chicas todavía, a mi familia, a todo el entorno, es muy triste, es muy triste, la verdad, en ese sentido.